Bienvenidos a un nuevo contacto en directo a esta hora en el Palacio de Miraflores. En el Salón Sol del Perú se realiza la entrega de cartas creenciales ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Raya Cacela nos amplía la información. Adelante. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, estará recibiendo las cartas credenciales del excelentísimo señor Didier Chassot, embajador designado de la Confederación Suiza ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Tienen ustedes esta imagen que consolida la diplomacia de paz en el país. Acompañan al jefe de Estado venezolano, el viceministro para Europa, Iván Gil, así como también el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Importante puntualizar para ustedes que recientemente el excelentísimo señor Didier Chassot estuvo como ministro consejero jefe de la misión adjunta en la Embajada de Suiza en Turquía, así como también desde el 2016 hasta el 2019 encargado de negocios de la Embajada de Suiza en la ciudad de Caracas. En la actualidad, embajador designado de la Confederación Suiza en Venezuela, nuestro país. Venezuela continúa apostando a la diplomacia de paz, al respeto, a la soberanía, a la autodeterminación y al cumplimiento también del derecho internacional. Recordemos que nuestro país en la actualidad ostenta la presidencia del movimiento de países no alineados, así como también desde el primero de enero la presidencia de la conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, así como la presidencia del Foro de Países Productores y Exportadores de Gas, Suiza, la Confederación Suiza y Venezuela ratificando estos lazos de hermandad para también avanzar en relaciones de intercambio comercial importante. Es la información que se genera hasta ahora desde el Salón Sol del Perú. Con ella vamos a despedir este contacto informativo. Agradecemos a Graya Casera por la información. Vamos a despedir este contacto en directo. Continúen con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.